Es imposible el área de hoy, pensamos que podíamos tener otro tema con el tema climático, pero las comparsas también tienen razón, tienen muchísima plata invertida en lo que es vestuario y hacerlo desfilar en estas condiciones no tiene sentido, no va a venir la gente, tienen razón también los comerciantes que en esta situación no van a poder vender. Nos juntaremos mañana, charlaremos con las comparsas y veremos cuál es la mejor alternativa para ver cuándo lo podemos reprogramar. Nosotros teníamos y tenemos el compromiso junto con las comparsas de brindarles las cuatro noches en Palpalá para que ellos puedan desfilar, así que lo reprogramaremos, ya veremos mañana y lanzaremos cuál es la mejor alternativa para reprogramar la fecha de hoy. El pronóstico es que va a seguir lloviendo toda la noche, nosotros lamentablemente habíamos amanecido con otro pronóstico en horas de la mañana, pero hoy en la situación que está, ustedes ven en estas condiciones, llamar, nosotros tenemos 150 personas afectadas dentro de lo que es la municipalidad para el trabajo el día de hoy, más las 35 comparsas que tienen que desfilar, más el grupo que ya lo teníamos programado para hoy, confirmado para hoy, bueno, tendremos que ver la reprogramación de todo esto para brindarle la seguridad a la gente de que pueda disfrutar un espectáculo extraordinario y que las comparsas tengan también la seguridad de que puedan desfilar en condiciones adecuadas, digamos que no se les vayan a arruinar los trajes, porque sabemos que hay una inversión importante en esto, así que, bueno, mañana a la mañana seguramente tendremos precisiones de saber para cuándo lo estamos reprogramando. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad.